Y el alcalde Mario Durán, que también es el coordinador del Consejo de Alcaldes y de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, solicitó a la Comisión de Asuntos Municipales de la Nueva Asamblea reformas a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana, esto con el fin de solucionar algunos problemas que enfrenta la población. La Comisión de Asuntos Municipales de la Nueva Asamblea Legislativa recibió 36 iniciativas entre propuestas de reformas de ley, derogaciones de artículos y nuevas normativas que permitan solucionar problemas que enfrentan 1.8 millones de personas que habitan en 14 municipios del Área Metropolitana de San Salvador. Hemos traído a la mesa de trabajo algunas derogaciones, algunas nuevas creaciones de ley, algunas reformas que pueden ser útiles para dinamizar el COAMS y de esa manera pues tener proyectos en común con las diferentes alcaldías y buscarle soluciones a los problemas que tenemos en común con las diferentes alcaldías también en función y en beneficio de los ciudadanos. El coordinador del Consejo de Alcaldes y de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, Mario Durán, espera celeridad por parte de esta Comisión Legislativa para mejorar el manejo de desechos sólidos, gestión de riesgos y que el COAMS sea sujeto de crédito para invertir en proyectos que beneficien a los municipios que lo integran. Realmente nosotros tenemos un atraso histórico, las soluciones debieron de haber sido hace muchísimo tiempo y nunca se dieron, así que nosotros hoy estamos trabajando para darle resultados rápidamente a la ciudadanía y que los análisis y el trabajo se dé de manera eficiente y efectiva. Por su parte la Comisión de Asuntos Municipales asumió el compromiso de estudiar y analizar las iniciativas. El trabajo conjunto y articulado es importante, hemos visto instituciones que han venido trabajando por años de manera aislada y por eso los resultados no llegan a la población, ahora el esfuerzo es ese, caminar de la mano el Ejecutivo, el Legislativo y las municipalidades para que los proyectos y el desarrollo por fin llegue a la población. El área metropolitana de San Salvador tiene problemas que han sido ignorados por las administraciones anteriores, pero con la nueva Asamblea Legislativa, los consejos municipales y el gobierno del presidente Nayib Bukele es posible cambiar la realidad de los habitantes. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. ¡Gracias!